Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un vídeo de nuestro canal. En este vídeo vamos a ver las diferencias entre el modelo DT7 Pro Max, que es este de aquí, versus el modelo DT7 Max, que es este otro de aquí. Vamos a ver si existe, primero que todo, alguna diferencia y la comparativa que hay entre estos dos modelos. Así que vamos con el vídeo. De acuerdo chicos, entonces os voy a enseñar las pocas diferencias que existen en cada uno de estos modelos. Que si por cierto queréis ver un vídeo súper completo, un tutorial súper completo sobre el modelo DT7 Max, que es este de aquí, y el DT7 Pro Max, que es este otro de aquí, abajo en la descripción del vídeo os dejo un vídeo tutorial explicando absolutamente todo de cada uno de estos modelos, cómo se configura, hacemos una llamada en directo para que veáis qué tal se escuchan las llamadas, cómo se reciben las notificaciones de WhatsApp, Instagram, etc. Así que abajo os lo dejo, os lo recomiendo que lo veáis. Vale, entonces vamos a ver las principales diferencias que existen. Fijaros que este es el modelo DT7 Max, como vemos, la cajita es de color verde y funciona con la aplicación Wear Pro. Este es el modelo DT7 Max. El modelo DT7 Pro Max, podemos apreciar que la cajita es de color negra y funciona con la misma aplicación Wear Pro. O sea, vemos que todo es igual, solamente cambia el color de la caja. Por una parte del DT7 Max, vemos que aquí nos aparece que la esfera es de 45 milímetros y la del DT7 Pro Max, en este caso, es del mismo tamaño, pero sí que es cierto que también podemos ver esferas de hasta 48 milímetros o 49 milímetros. Esto también lo podemos seleccionar a la hora de comprar el producto, dependiendo en qué tienda lo compres, evidentemente. Pero fijaros que la esfera es exactamente la misma. Vemos a simple vista que el DT7 Pro Max tiene una interfaz en el fondo de pantalla mucho más colorida que la del DT7 Max, ¿de acuerdo? Que por defecto esta no la trae. Para poder cambiar el fondo de pantalla, fijaros que podemos hacer clic en el botón de los laterales para poder cambiar lo que viene siendo el fondo de pantalla. Fijaros que los botones son exactamente los mismos y tienen las mismas funcionalidades. Por ejemplo, este botón de aquí sirve para poder acceder al apartado deportivo, fijaros que como vemos podemos acceder a nuestro apartado deportivo para poder hacer deporte. Fijaros la diferencia que se puede apreciar que la tipografía del DT7 Pro Max es mucho más grande que la del DT7 Max. Realmente esta es la principal diferencia que la tipografía es mucho más grande del DT7 Pro Max. Esto es como los iPhone. El iPhone Pro Max apenas tiene diferencia con su versión Max normal, solo que la tipografía y el tamaño suele ser mucho más grande, ¿de acuerdo? Entonces como vemos, aquí podemos acceder al ámbito deportivo. Luego si hacemos clic aquí, vemos que nos puede bloquear el smartwatch y también nos funciona para poder acceder a lo que viene siendo el apartado del menú. Fijaros que tiene las mismas interfaces. Vamos a hacer clic aquí dos veces para que veamos que las interfaces son exactamente las mismas, o sea, la interfaz apenas cambia, ¿de acuerdo? Voy a hacer clic aquí una vez más, ¿vale? Y vais a ver cómo podemos acceder a las mismas interfaces. Trae 11 en total, ¿de acuerdo? Yo por defecto voy a dejar esta de aquí para que sí podamos apreciar una a una las diferencias que apenas, ya como os comenté, no existen porque realmente es la tipografía, porque de eso todas las funcionalidades son exactamente las mismas. Simplemente os quiero que veáis una comparativa, por ejemplo, en cómo salen las notificaciones, etc. Fijaros que por una parte tenemos el apartado telefónico, ¿de acuerdo? Que en el apartado telefónico coincide que tenemos que tener activo el watch call en ambos smartwatches para poder configurarlo y poder acceder al apartado de las llamadas. Fijaros que cada uno tiene el suyo propio. Este por una parte es el 3BC0 y este por otra parte es el CBFC. Como vemos, se lee con mucha más nitidez en el DT7 Pro Max, pero porque la tipografía es mucho más grande. Las notificaciones, como veis, se reciben exactamente igual en ambos relojes. A ver que voy a salir un segundo de aquí. Fijaros que aquí, por ejemplo, podemos ver y leer las notificaciones y aquí más de lo mismo. Para este ejemplo, por ejemplo, como veis, tengo WhatsApp normal y tengo WhatsApp Business. Las notificaciones WhatsApp Business se van a poder leer sin ningún tipo de problema. Aquí, por ejemplo, solamente lo he vinculado con WhatsApp normal y con Instagram. Pero fijaros que con Instagram también vamos a poder leer las notificaciones sin ningún problema. Luego, por otra parte, vemos que el apartado de contactos también lo tenemos. Vemos que también el registro de llamadas también lo tenemos. Tenemos datos. Las funciones deportivas son exactamente las mismas. Que, por cierto, voy a aprovechar de entrar en el apartado de deporte. A ver si me lo permite ahora. Pero bueno, si no hacemos, ya sabéis, clic aquí. Y podemos hacer directamente. Vamos a ver, por ejemplo, en el apartado de correo, a ver si existe algún tipo de diferencias. Y vemos que no, que nos mide exactamente lo mismo. O sea, fijaros realmente la poca diferencia que hay. O sea, simplemente es en la tipografía. Pero es que apenas se puede apreciar. ¿De acuerdo? Y luego también vemos que las funciones de bienestar, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, electrocardiograma, etc. Todas son exactamente las mismas. Nos mide la presión arterial, electrocardiograma, el oxígeno en sangre. También tenemos pagos, por ejemplo, por NFC. Tenemos información sobre el SmartOS. Fijaros que esta información sobre notificaciones en el DT7 Max parece que no nos aparece. Pensaba que sí, pero por aquí no la encuentro. Pero bueno, vamos a ver si conseguimos alguna otra diferencia. Tenemos, por ejemplo, Alipay. Tenemos aquí pagos por NFC. Alipay vemos que en el DT7 Max parece que no nos aparece tampoco. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí tenemos la función del Alipay. En el DT7 Pro Max que la tenemos que tener configurada a través de la aplicación. Pero que en el DT7 Max parece ser que no nos aparece. ¿De acuerdo? La función del Alipay. Entonces, bueno, esto es simplemente importante que lo sepáis. Por si el día de mañana vais a utilizar esta función del Alipay. Que sepáis que en el DT7 Max no la tenemos disponible por el momento. ¿De acuerdo? Pero la que más se utiliza con frecuencia es la de NFC. ¿De acuerdo? Tenemos también música. Tenemos sueño, cronómetro, clima. Vemos que el clima también lo trae. Y tenemos también para poder añadir nuestro código QR. Fijaros que tenemos trayectoria de movimiento. Esto es para poder, ahora mismo no me aparece ningún registro. Pues porque no lo tengo vinculado con la aplicación. Con esto lo que vamos a poder medir es la ubicación que tengamos en directo. O sea, tiene un GPS incorporado. ¿De acuerdo? Tenemos el tiempo. Tenemos asistente voz incorporado en los smartwatch. Para poder, por ejemplo, contestar mensajes de WhatsApp, etc. Aquí abajo voy a dejar un vídeo para que veáis cómo podemos hacerlo. A través de nuestro asistente voz. Tenemos despertador. Tenemos linternas. Fijaros que las funciones son exactamente las mismas. Solo que la función de Alipay. Información sobre el código QR no nos aparece en el DT7 Max. ¿De acuerdo? Y fijaros que luego los estilos de menú, la asistencia de menú es exactamente la misma. Fijaros que también tenemos aquí la configuración, etc. Vamos al estilo del menú. Y fijaros que aquí, aquí sí que podemos apreciar una diferencia. Que aquí nos aparecen los 11 estilos de pantalla. ¿De acuerdo? Como hemos visto, apenas existen diferencias entre los dos modelos. La principal diferencia es que uno, por ejemplo, el DT7 Pro Max, tiene la función de Alipay. Mientras que el DT7 Max no la trine. ¿Vale? Esta es una de las principales diferencias. Y sobre todo, la tipografía. Fijaros, se puede apreciar claramente que la tipografía del DT7 Pro Max es mucho más grande que la del DT7 Max. Esto ya os digo que la principal diferencia es esto. O sea, vosotros podéis elegir cualquiera de estos dos modelos porque son exactamente iguales. Solo que cambia la tipografía. Si vosotros, por ejemplo, os cuesta leer de cerca o algo, yo os recomiendo el DT7 Pro Max. Pero si queréis el DT7 Max, también vais a poder leer con mucha claridad y nitidez todas sus funciones. De acuerdo chicos, ya hemos terminado con el vídeo. Y ahora os preguntaréis, ¿qué reloz recomiendo yo o cuál es mejor? Realmente no existe uno mejor que el otro. Pero si tuviéramos que decir por mejor que tiene más funciones, el DT7 Pro Max tiene más funciones que el DT7 Max. Porque las funciones, por ejemplo, que hemos visto de información sobre notificaciones y la función de Alipay, son funciones que en el DT7 Max hemos visto que no las encontramos porque no las tiene disponibles en el menú. Sin embargo, la función de NFC, por ejemplo, con la que podemos también realizar pagos, sí que la tenemos disponible. Yo os digo que ambos relojes son realmente buenos y que otra de las funciones principales que existen son, obviamente como se pueden apreciar, es la tipografía. Es mucho más nítida y más grande la del DT7 Pro Max que la del DT7 Max. Pero yo os digo que estas son las pocas diferencias que existen porque realmente las notificaciones, las llamadas y todas las funciones, por ejemplo, de bienestar y salud, son exactamente iguales en ambos modelos. Por lo tanto, ambos modelos son exactamente válidos en función del tamaño que tú quieras ahora tener para tu smartwatch. Este es de 45 milímetros, este también es de 45 milímetros, pero en algunas tiendas los puedes conseguir de hasta 49 milímetros. O sea que está bastante bien. Así que nada chicos, abajo os voy a dejar un enlace por si os interesa conseguir alguno de estos modelos. Yo personalmente a mí me gusta más el DT7 Pro Max porque lo veo como mucho más profesional. Aparte la presentación de la caja me parece más bonita, el color negro me transmite mucha más profesionalidad y porque al final tiene dos funciones más que el DT7 Max. Así que también os voy a dejar un enlace y también una review por si queréis ver cómo se configuran, como una review mucho más a fondo de cada smartwatch. Espero que os haya gustado el vídeo y cualquier duda por favor comentadlo en los comentarios y suscribíos si no estáis suscritos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!